Nos hemos basado en tres pilares fundamentales, el primero de ellos es a nivel de formación, cuál ha sido su trayectoria académica y cómo también han seguido evolucionando su formación a lo largo del tiempo, ese es uno de ellos. El otro es el emprendimiento, no el emprendimiento solo de entender como una actividad de crear una startup o una spin-off, sino el emprendimiento como actitud por actividad de mejora y evolución de la carrera profesional y el tercero, una vinculación con la universidad, cómo se transfiere o cómo van colaborando para la mejora de la universidad y transfiriendo su conocimiento, esa parte de engagement que existe entre la Universidad Carlos III y sus antiguos alumnos. Esos son los tres pilares que hemos evaluado y como hemos visto que todos cumplen de manera perfecta. Todos tienen una trayectoria excelente, este año si se puede ver en todos ellos, vemos que se aprecia que muchos de los premiados están en el ámbito digital, en ese ámbito que vemos que, bien sea en el ámbito de community management o creación de nuevas empresas, pero vemos que se está profilando mucho el tema de la economía digital, que es donde están este año los premiados. Hemos estado valorando candidatos en economía, en el área de economía de empresa, en el área de estadística, en el área de política, sociología y ciencias sociales. Y bueno, una de las cosas que más satisfacción me ha producido es que los candidatos el nivel era muy bueno. Nos guiamos por indicadores cuantitativos, el número de publicaciones, la importancia de las revistas científicas en las que se han publicado, índices de impacto de los artículos, pero luego también entramos en la sustancia a valorar la importancia de las contribuciones desde el punto de vista de lo que nos parece en términos de las áreas que tienen especial relevancia hoy, que están creciendo, que tienen un impacto. Gracias.